Si a quienes han gobernado Estados Unidos en los últimos 60 años les hubiera importado el pueblo cubano, hace mucho tiempo no existiría el bloqueo a Cuba. Si les preocupara el bienestar de los niños, la calidad de vida de los ancianos, si verdaderamente desearan la estabilidad de las familias cubanas, la prosperidad de los trabajadores por cuenta propia, el desarrollo armónico del país, hace mucho tiempo que esa política de crueldad hubiera desaparecido o la hubieran flexibilizado en actitud humanitaria por la pandemia. Pero no, eso no ha ocurrido porque no les importan ni los niños, ni los ancianos, ni que prosperen las familias, ni los emprendedores cuentapropistas. Con el bloqueo de Estados Unidos siempre ha pretendido revertir el sistema político cubano para recuperar su posición en Cuba antes del 59, cuando la historia demuestra que tampoco le importaban los niños, ni los jóvenes, ni los viejos, ni las familias pobres e ignorantes, ni nunca hablaron de que Batista violaba los derechos humanos porque eso les aseguraba su plaza en este archipiélago. Entonces, si no les interesa a la gente de este país, ¿son las tierras cubanas lo que les interesa? ¿El níquel? ¿El maravilloso destino turístico que Cuba representa? ¿Es el desarrollo de la industria biofarmacéutica? ¿La infraestructura de salud? ¿O será la mano de obra barata que ellos piensan los cubanos podrían ser? ¿O nuestro tabaco? ¿O la posición estratégica de Cuba a la entrada del Golfo? ¿Y quién sabe si hasta nuestro magnífico Ron lo que les importa? Lo que es seguro es que no están preocupados por el pueblo, al que han hecho sufrir y enfrentar el genocidio más largo de la historia. Quizás sea el ejemplo de dignidad y valentía que representan para el mundo los cubanos lo que desean que desaparezca, pero eso es herencia y viene en sangre, y ningún bloqueo lo puede borrar. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.